El incendio que tuvo origen en Quillaicillo tomó proporciones gigantescas luego que las condiciones climatológicas otorgara todas las herramientas necesarias para que el fuego se desplazara hacia el sector de La Rodilla y El Rosario, arrastrando a su paso más de 300 hectáreas. Los cuerpos de bomberos del litoral central y Casablanca, CONAF y carabineros unieron esfuerzo para resguardar la integridad de las personas del sector y los vehículos que transitaban por la vía San Antonio-Casablanca. Bueno, está trabajando aquí bomberos de la provincia de San Antonio, más Casablanca, carabineros de Cartagena, está trabajando CONAF, estamos también con los camiones aquí en Municipales. La situación obligó en varios instantes a cerrar el paso de los vehículos, ya que el fuego, como un animal descargado, buscaba abrirse paso como fuera posible. Dos aeronaves por su parte luchaban constantemente arrojando agua mientras los efectivos de bomberos luchaban en tierra contra este infierno. En estos momentos el tránsito se encuentra cortado por la ruta 962, que no sabemos hasta qué momento, una por el peligro, ¿no es cierto?, y que el incendio sobrepase la ruta, y también por la cantidad de humo. También el personal de Casablanca, por el costado de Casablanca, no sé, también cortando el tránsito porque la mayor cantidad de humo se ha ido hacia ese sector. El fuego seguía su recorrido hacia Lagunilla y el cajón de la Magdalena, situación que impulsó a decretar la alerta roja, ya que si el fuego llega a uno de estos sectores, las consecuencias serían mayores. Hemos tenido en este minuto más de 200 hectáreas afectadas, con un incendio que permanece en etapa de descontrol, que esperamos controlar a las próximas horas. Tenemos, por tanto, que está la alarma, la alerta roja. Tenemos todos los recursos disponibles, tanto en la provincia como de resto de la quinta región, especialmente la comuna de Casablanca. Tenemos nuestro temor que se vaya al cajón de la Magdalena, donde realmente hay un pueblo con muchas casas, entonces está bastante complicado y esperamos que... El gobernador dijo que iban a decretar alerta roja. Espero que eso haya ocurrido, porque la verdad es que necesitamos mucho más gente para poder repeler el fuego. Las autoridades esperan controlar en el menor tiempo posible este incendio, con el objetivo de analizar los daños en plantaciones y edificaciones, con el propósito de brindarles un apoyo a las personas afectadas directamente por el siniestro. Lamentamos, sí, la pérdida de ciertos recursos materiales en algunas personas que vienen afectadas a su vivienda. Veremos, junto con el municipio, la forma de apoyar a esas familias y lo que sí nos alegra es que hasta el momento no hemos tenido que sufrir desgracias personales, que es lo que primero nos preocupa, sin duda, en este tipo de cosas. Bueno, ahí estamos dándole ánimo a la gente. Primero es que la gente haya salvado su vida, estuvieron absolutamente complicados. Bueno, lo material lo veremos, cómo le vamos ayudando desde el municipio para esta gente que son emprendedores, es importante para nosotros. Por el momento se están efectuando todos los esfuerzos para controlar el incendio y permitir verificar que el viento no reavive más focos. Una bestia que desde las planicies de la barca se podía apreciar como un volcán en erupción. Una bestia que hasta el momento no se conoce los números verídicos de hectáreas y faunas destrozadas. En donde las autoridades ya están trabajando para identificar a los responsables.